El Collaba Beach Resort goza de una ubicación preciosa en la playa de Grande Anse, ofrece habitaciones con balcón con vistas a los jardines y al mar Caribe, piscina al aire libre de temporada, gimnasio y restaurante. Todas las habitaciones del Collaba Beach Resort son luminosas, tienen una decoración de estilo caribeño y disponen de aire acondicionado, televisión vía satélite, conexión wifi gratuita y cafetera. El restaurante de tipo Buje del Collaba tiene vistas al mar y sirve una gran variedad de platos de granada. Este complejo se encuentra a 10 minutos a pie del centro de Saint-Georges de Grande Anse y a 10 kilómetros de la Reserva Forestal de Gran Etang. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.